Fulminó la edición 41 del curso de envejecimiento exitoso para personas mayores de 45 años que quieren seguir activas y preparándose para una vejez digna. En el evento se contó con la presencia de la presidenta del patronato de Hidalgo, Eda Viterramos, quien reconoció el ímpetu de las y los graduados, ya que siguen sumando sabiduría a su vida y construyendo mejores sociedades. Entre algunos aspectos del curso se abordó el cuidado de la salud, psicología y literatura, sumando actividades teórico-prácticas y lúdicas durante el periodo de tres meses. Este concurso es parte de las actividades que la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social, a través del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores en el estado de Hidalgo, lleva a cabo para fomentar estilos de vida saludables en la vejez, fomentar una vida activa y exitosa. Al respecto, la titular de la Cevizo, Neida Naranjo Baltazar, comentó que esta preparación multidisciplinaria que mantienen las y los participantes les permite reforzar actitudes positivas de cara a la vida diaria y los empodera para hacer frente con asertividad al proceso de envejecimiento.